Debido a su condición de salud, el padre Rubén Ponce de León tuvo que ser intubado, con la esperanza de su pronta recuperación, dio a conocer la diócesis de Tabasco. A través de un comunicado, la diócesis informó a la comunidad parroquial de San Sebastián Mártir el estado de salud del sacerdote que desde hace meses se encuentra convalesciente, por lo que pidieron oración por el ministro religioso. En su rueda de prensa dominical, el obispo de Tabasco, Gerardo de Jesús Rojas López, indicó que desafortunadamente los médicos le informaron que era necesario realizar este procedimiento al sacerdote, pero indicó que su estado de salud es delicado. Nos ha informado los médicos, el equipo de médicos, sobre el padre Rubén, que el día de ayer a hoy se ha visto un poco grave, enfermo, estaba estable y de repente, como toda enfermedad, hay un sube y baja y ha estado delicado de salud el día de ayer y hoy. Tuvieron que intubar con la esperanza de que mejore. La diócesis de Tabasco agregó que mantendrá informada la comunidad del estado de salud del padre y reiteró la invitación a continuar orando por él. Para Noticias TVT, Flor García.